La Universidad Nacional del Centro, Educación y Cultura, 55 millones, ¿puede ser? 55 millones, 50 mil pesos. Es una planilla adicional. Una planilla adicional. Esto es lo adicional que se pudo conseguir, digamos. Exactamente. Correcto. Exactamente. Eso fue lo que se planteó de varias universidades en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuestos. Por supuesto, hicimos gestiones con el Vicepresidente de la Comisión, que es Diego Bossio. Ayer nos lo comentaba ahí, justamente. Claro, un hombre que nos ha ayudado mucho a la universidad. Y, bueno, esta fue la presentación que hicimos. Exactamente ese es el monto que yo le hice llegar a Diego. O sea, se aprobó exactamente lo que usted le había pedido. Sí, efectivamente. No había visto la planilla. Me lo comunicó él por teléfono anteayer. Pero, bueno, verlo ahí escrito, sí. Le agradezco. Perdón, a Carlos Mancilla, que nos mandó esta información. Le agradecemos mucho a Carlos. Es interesante ver también las ciudades, ¿no? Para ver cuál universidad, más o menos con la misma cantidad de alumnos, hay mucha diferencia en lo que han recibido en esta planilla adicional. Recordemos que esto es lo extra. Claro, lo extra, pero también depende de la cantidad, no me imagino, de alumnos. No, en este caso no necesariamente, porque entiendo que era o para cubrir algunos déficits que no estaban cubiertos o para cuestiones de desarrollo, en algunos casos también puede ser para haber tenido en cuenta la cantidad de alumnos, pero en general eso es la planilla grande. Esto se suma a los 1.137 millones, que es el valor original que tenía la Universidad del Centro en el presupuesto que aprobó el Poder Ejecutivo. Bien. Fondos que van a ser destinados a algunas reparaciones y otras cuestiones, ayer nos contaba Diego Bossio esto. Sí, efectivamente, sí. Bueno, la fachada del rectorado y la puesta en valor del rectorado, de los centros culturales, en el caso del Centro Cultural de Tandil, es un tema que está pendiente, pero que tenemos que hacer necesariamente, que tiene que ver con una disposición especial para el Centro Cultural que nos han pedido los bomberos. En el Centro Cultural y Recreativo de Azul, que hay que remodelarlo casi totalmente. Está funcionando básicamente el gimnasio y otra parte, pero hay toda una construcción muy antigua, que era del viejo club Fan Azul y que está también prevista la remodelación. Lo mismo pasa en Olavarría. Hay que hacer también algunas cuestiones en la subsede de Necochea. Un plan de formación de recursos humanos. Bueno, nuestra carrera académica prevé la necesidad de financiar la capacitación de nuestros docentes. Se está trabajando en una especialización de formación docente, pero además hay formaciones en cada una de las materias, sobre todo en áreas de vacancia. También hay financiamiento para eso. Nosotros hemos podido disponer este año de 4 millones de pesos, pero bueno, es como que estamos hablando de formaciones de posgrado, aún cuando sean en el país, se escurre un poco entre los dedos la cantidad de gente que uno puede mandar con esa cifra. Bueno, ahora vamos a poder reforzar. Bueno, lo del polo informático, básicamente, que no se desarmen, apunta que no se desarmen equipos que vienen trabajando en distintos proyectos. instalaciones deportivos también, por cuestiones de construcción en el campus, tenemos que trasladar la cancha de fútbol de donde estaba frente al gimnasio, ahora donde hay un terraplén en este momento. Ah, sí que se va a trasladar la cancha de fútbol. Se va a trasladar porque ahí hay previsto construcción e incluso algunas cuestiones de circulación que son imprescindibles. ¿Qué se va a hacer por ahí, Roberto? Y se está construyendo el edificio del Pladema, digamos, destinado a las cuestiones de emprendedores informáticos, tecnológicos. Bueno, ese se está construyendo en este momento y avanzó, queda pegado y un poquito más a donde estaba uno de los arcos. Pero además estaba en muy malas condiciones. Eso le iba a preguntar. El hecho, la cancha es un anhelo largamente esperado por los futbolistas de la Unicen. Así es. También tiene que... Perdón, se va a poder armar con más disposición en cuanto a... Van a tener un mejor cancha. Claro, seguramente. Y si nos alcanzan los fondos con alambrado también. Y lo mismo, bueno, instalaciones deportivas también en las otras sedes. Vamos a poder, tranquilos, avanzar en los concursos no docentes que se empezaron a realizar hace pocos días. Bueno, en fin, nos da un... Y por supuesto, garantizar que en lo que se llama otros gastos, lo que no es para personal, podamos tener también margen para comprar equipamiento, cosa que podemos hacer a veces muy escasamente. Aunque ahora con esta partida que mencioné acá, creo, de 37 millones que este año se había conseguido, se está comprando equipamiento académico. Pero bueno, hay equipamiento un poco más pesado que también se va a poder seguramente comprar con estos fondos. En fin, hay una distribución amplia que de todas maneras la tendremos que tratar en su momento en el Consejo Superior. Esto es lo que yo solicité, digamos, porque, bueno, había que hacerlo rápidamente para que pudiera tener el diputado Bocio los números y el pedido sobre la mesa. Correcto. Bien. Me interesa también un tema que recién contó un poquitito fuera de micrófono, rector, respecto del polo informático y también la llegada de alguna empresa rusa. Sí, efectivamente. Hoy, sobre el mediodía, 12 y media más o menos, en el campus van a venir dos empresas del área de computación de la Federación Rusa. Va a venir una delegación, el día 14 va a venir una delegación similar a lo que se está haciendo con Taiwán. Bueno, ahora viene de la Federación Rusa. Pero ya se anticipan, porque venían al país, por otras razones, empresarios rusos, la visita de estas dos empresas. Bueno, veremos qué puede salir de ahí para nosotros, para Tandil y para toda la región, me parece que es importante. Bien, importante. Muy bien, continuamos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con Roberto Tazara, rector de la UNICEN. En este caso, continuamos con algunas preguntas, Roberto, respecto de un recorte que tuvo, en este caso, el CONICET. ¿Esto ustedes creen que puede llegar a afectar a la universidad? Sí, el recorte fue, en general, para todo el sistema científico. Incluye el INTA, la CONEA, el propio Ministerio, y, por supuesto, el CONICET. Sé que ahora se han agregado algunas partidas, así como apareció esta planilla para el conjunto del sistema universitario, también se han agregado. No tengo las cifras ni sé qué cubrirían esas planillas. La situación es más que preocupante, porque estaría a lo sumo, quizás con esto que se agregó, en una situación de mantenimiento, lo cual implicaría que una política que ha sido consistente de llevar al país hacia la utilización de la ciencia y la tecnología como forma de agregar valor a nuestra producción y de generar crecimiento del producto bruto, estaría limitado. El Consejo Superior lo tratamos antes de que surgiera este ajuste presupuestario, que, repito, no conozco el alcance, pero creo que no alcanza. El Consejo Superior emitió una declaración que se aprobó, no estaba detallada, así que la estamos terminando de escribir, pero efectivamente mostrando el alto grado de preocupación por una cuestión que realmente había colocado a la Argentina en muy buena posición. El otro día lo comenté en el Consejo Superior, viendo un programa de Nelson Castro, que entrevistaba a dos científicos notables de la Argentina, uno de ellos explicaba que ahora justamente Obama ha lanzado un plan para llegar a tener un millón de científicos, y la Argentina que está en 30 y pico mil científicos, y siempre sería bueno que eso creciera, porque lo he dicho acá, creo, otras veces, de alguna manera el desarrollo de la Argentina tiene que estar muy ligado a eso, porque con solo producir materias primas no alcanza, hay que agregarles valor, y para eso la ciencia y la tecnología es fundamental, y tampoco vamos a crecer por una cuestión financiera, por el contrario, digamos, siempre escasos de recursos, tenemos que recurrir al endeudamiento, con lo cual me parece que ese es un camino que no debería abandonarse de ese crecimiento. No puedo precisar ahora cuánto nos impactaría, porque bueno, hay que meterse en las cifras del presupuesto, hablar con la gente del Ministerio y del CONICET, entiendo que no va a tocar ninguna de las cuestiones que se están desarrollando, pero sí desaparecen algunos programas, no necesariamente del CONICET, pero han ido desapareciendo los programas de agrovalor, de agricultura familiar, todo eso ha ido perdiendo financiamiento. Bueno, esperemos a ver un poco el detalle y cómo terminó la historia, pero entiendo que eso sí causa una profunda preocupación, y así lo manifestó el Consejo Superior. Bien, está Roberto Tazara con nosotros, rector de la Universidad. Y la Universidad de cara al 2017, se viene lo que parece ser una contienda electoral, se elige nuevamente rector, Roberto Tazara va por una reelección. ¿Cómo está este tema? ¿Cuáles son los plazos, los tiempos para la Asamblea? Bueno, estamos postulándonos para este nuevo periodo con el doctor Ava como vicerector, el actual decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y hemos empezado la tarea tradicional en nuestra casa, que es reunirnos con grupos universitarios, y sí, formalmente, con todos los consejos académicos de cada una de las facultades, estamos en esa tarea. Hay un grupo, ustedes han tenido algunos de los representantes acá, que se denomina Convergencia Institucional, que se ha presentado, pero todavía no ha, por lo menos no lo ha dicho, no lo sabemos, cerrado una fórmula, así que veremos cómo se llega a las elecciones. La idea es que la Asamblea va a ser los primeros días del mes de diciembre, seguramente, casi seguro, casi seguro, el día 8, que tenemos una reunión extraordinaria del Consejo Superior para aprobar la normalización de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, ahí estaremos fijando la fecha de la Asamblea, que será, repito, seguramente los primeros días de diciembre, hay que tener en cuenta que nuestro mandato termina el día 16 de diciembre. Sí, de diciembre, claro. Correcto. Bueno, obviamente tiene que ser antes de esa fecha. Será antes de esa fecha, sí, seguramente, y, pero bueno, veremos, nosotros estamos recorriendo, repito, con un programa que está escrito incluso y que se va engordando, entre comillas, a medida que vamos recorriendo y que grupos nos hacen llegar más sugerencias, así que estamos en eso, muy conformes por ahora. Roberto, le agradecemos mucho la presencia, y bueno, es un gusto recibirlo como siempre. No, gracias a ustedes, y bueno, de poder dar la buena noticia de este refuerzo que hemos trabajado con Diego, y que le vuelvo a agradecer la posibilidad de obtener estos fondos que son muy útiles para la universidad. Bueno, y acá Carlos Mancilla, que nos mandó la planilla completa, le manda un saludo a usted y a nosotros, por favor. Bueno, muchas gracias. Le volvemos a Carlos el saludo. Hace rato que no viene Carlos, tenemos que invitarlo. Claro que sí. Siempre es interesante charlar con él. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Muy amable. Ahí está, Roberto Tazara, el contador, rector de la universidad, charlando con nosotros. Nos vamos a la pausa, seguimos en Tandil Despierta.